MENSAJE DE SANANDA, ASHTAR, Y KARRA INTEGRACIÓN DE LA PERFECCIÓN Soy Sananda. Este ahora, es un momento donde todo se junta en tu universo interior, ya que estás integrando a todas las diferentes partes de ti mismo, de no solo tus cuerpos, sino también a tus aspectos multidimensionales. Muchos de ustedes, ahora encuentran en sus sueños, a una conexión con las otras partes de sí mismos, de los otros mundos que están, cuyos vínculos todos comprenderán, cada vez más. A medida que estas energías sigan ingresando, y aumentando mucho más, irán volviéndose más conscientes, de su perfección. Muchos de ustedes, han comenzado a darse cuenta, o al menos a comprender, que no son el cuerpo físico, sino que son seres espirituales, que actualmente están en una experiencia física. Muchos de sus hermanos y hermanas aún no lo entienden, piensan que tienen una vida en un cuerpo físico, que acabará cuando sus existencias se queden fuera del tiempo. Pero realmente esto no es verdad, porque somos eternos en la fuente de nuestro ser, ya que somos pura energía, y conocimiento consciente. Esta energía no puede ser creada, ni destruida. Siempre hemos existido, y siempre estaremos allí. Cuanto más comprendas los misterios involucrados, mayor entendimiento tendrás de qué, y quién eres, del por qué estás aquí, y de lo que viniste a hacer. A medida, que te des cuenta de qué, y quién eres tú, irás recuperándote, sabrás que no eres una criatura, u oveja perdida. Ustedes son los que recogerán las ovejas, y las traerán de vuelta al redil, nosotros no podemos hacerlo sin ti. Entonces yo, Sananda, como el pastor, les pido a todos y cada uno de ustedes, que traigan a mis hijos a casa, que hagan todo lo que puedan para devolver la luz a todos aquellos, con quienes entran en contacto y están listos, ya que muestran destellos de su despertar interior. No hablo de aquellos que no están listos, de lo que sabrán quiénes son, recuerden que no pueden forzar a nadie, porque todos tienen libre albedrío. Quienes están listos para abrirse a ti, te invitarán, y harán preguntas, las cuales irás respondiendo a medida que las entiendas. Cuando lo hagas, los guiarás a una mayor comprensión, tal como lo harán tus guías contigo. De eso se trata, que llegues a alguien más, así como nosotros nos acercamos a ti. Cuando llegas a otros, ellos a su vez, llegarán a los demás, y así sucesivamente. Mis amigos, ahora es el momento, no solo para despertar de su sueño, sino para ayudar a todos a despertarse del propio, porque de esta manera es que se despertará la conciencia de todo el mundo. No sucederá de una vez, o de la noche a la mañana, sino que ocurrirá gradualmente, durante un periodo de vibración, y frecuencia crecientes. Es cuando, cada uno de ustedes, entra como el guerrero de la luz, que porta la espada de Miguel, y ayuda a cortar a todas las ataduras, que los conservan en la ilusión, de la matriz tridimensional. Si ahora usan la espada que portan, romperán a todas las ataduras, tal como lo hicieron ustedes, consigo mismos. Este es el tiempo correcto, hagan todo lo que puedan para permanecer en este ahora, porque la línea de meta, los está esperando para que la crucen. Cuando la crucen, todos aquellos que quieran regresar a ayudar a los que se quedaron atrás, volverán a apoyarlos en el cruce de su línea de meta, por supuesto, los que no quieran no lo harán, es así de simple. Soy Sananda, y ahora le doy paso a nuestro hermano Ashtar, que también quiere compartir contigo. Soy Ashtar. Estar contigo es un placer, vengo con un mensaje corto, para exhortarlos a mirar cada vez más al cielo. Esto no es solo para aquellos que escuchan, y están en resonancia con estas palabras, sino para todos los demás, de todo el mundo, así comiencen a ver, cada vez más, a nuestras naves. Las revelaciones vendrán a ti, pero no a través del gobierno, sino directamente desde nosotros. Será tan fuerte, que muchas más personas, en todo el mundo, comprenderán, de una vez por todas, que no están solos en el universo, que todo ha sido un engaño, un programa que ha sido instalado dentro de ustedes, durante mucho tiempo. Pero el programa de la ilusión, ahora terminó y se convertirá en un entendimiento de que no están solos, porque están conectados a todo el universo, ya que pertenecen a una civilización galáctica, que se unirá a este planeta. Todos ustedes, en el planeta, estarán en la Federación Galáctica de los Mundos. Como ahora dijo Sananda, y en otro momento, el Arcángel Miguel, y otros, depende de cada uno de ustedes, llegar a cada vez más hermanos y hermanas, para darles la oportunidad de creer, y de mirar al cielo, así vean a algo que nunca han visto antes, porque es cierto que. Los que tienen ojos para ver, verán. Pero también es cierto, que cada vez más personas tendrán ojos para ver, y oídos para escuchar. Yo, Ashtar, ahora los dejo con amor, paz, armonía y comprensión, y en compañía de Karra, que les trae un mensaje especial, muy importante, y muy apropiado. No soy Karra. Vengo a estar contigo en este ahora, de estos momentos en los que han estado trabajando y esperando, durante mucho tiempo. Ahora, quiero que pienses, y observes, con el ojo de la mente, a una montaña cubierta de nieve. Percibe que algo sucede, y causa una perturbación, en esa montaña. Debido a esa perturbación, la nieve comienza a caer, y a ganar impulso, creando una avalancha a medida que va rodando, y muriéndose por esa montaña. Toma todo lo que encuentra en su camino, cada vez va ganando más impulso, a medida que continúa descendiendo por la montaña. Utilice esta analogía, para que pienses en esta perturbación, como la avalancha de la verdad, que está por comenzar. El nivel de verdad que está saliendo, pondrá a todos en movimiento, será la perturbación que creará esta avalancha. No puedo decirles que está ocurriendo en este momento, pero sepan que está llegándoles. Les dará la verdad, a los que han estado en la oscuridad. Traerá a muchas más personas a un estado de conciencia, de mayor iluminación, porque la verdad saldrá a la luz, no se puede detener. La avalancha de la verdad, no puede ser detenida, no es posible. A medida que esta verdad salga a la luz, la reconocerás por lo que es, la reconocerás como la perturbación que crea la avalancha, o como el primer dominó que cae. Muchos de ustedes, han estado esperando ese dominó, preguntándose cuándo sería. Como emisario de las flotas pleiadianas, y su hermano, les digo que la espera, casi ha terminado. Junto con estas verdades que saldrán a la luz, otras fuentes comenzarán a compartir, entonces, a medida que estas revelaciones surjan, como les dijo a Star, verán a muchos más avistamientos, y a nuestra presencia en todo el planeta. Como se les ha dicho, es probable que no sean los gobiernos, quienes lo revelen. Son ustedes, las personas del planeta, quienes harán la revelación. Aquellos de ustedes, los guerreros de la luz, los que se están preparando, no solo anclaron la luz, serán quienes están en la línea, para tomar contacto con nosotros, por supuesto, mucho de esto está en sus contratos pre-nacimientos. Entonces, no nos pondremos en contacto, en el sentido que levantarán sus manos, y dirán. Elíjanme a mí. Lo haremos cuando estén listos. Significa que habrás elevado tus vibraciones lo suficiente, para que podamos reunirnos contigo de manera segura, no solo para nuestra propia vibración, sino, para no abrumar la tuya. Debe comprender que las vibraciones más altas, que permanecen muy cerca de las vibraciones bajas, pueden contraer su sistema nervioso central. Por eso es que aquellos de nosotros, que hemos estado observando este planeta, durante tanto tiempo, aún no hemos hecho un contacto total. Lo hicimos con algunos, aquí, y allá, pero antes de cada contacto, hay muchas cosas, que se miran, y se consideran. Este grupo de contactados, y muchos otros, en todo el planeta, se están preparando para elevar sus vibraciones lo suficiente, de modo de aparejar sus frecuencias, y poder tomar contacto con nosotros. Les recuerdo, que se trata de vibración, y de conciencia. Esto, es lo que tienes que recordar siempre. Todos vibración, y conciencia. Continúa elevando tu vibración, siempre trata de mantenerla elevada, todo el tiempo que puedas. Antes de que te des cuenta, no solo se revelarán todas estas verdades, sino que estarás inserto, por completo, en el proceso de tu propia ascensión. Con esto incluirás en la conexión, aquellos que están listos, para comunicarse contigo. Ahora, les dejo paz, amor, y la comprensión que tú eres único, soy Carla. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.